Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo curso de introducción a SQL. Bien, ¿qué es SQL? Podemos decir que SQL es el lenguaje de programación, bueno, programación orientado para las bases de datos, es decir, el lenguaje con el que vamos a poder interactuar con una base de datos. Bien, antes de empezar el curso, como siempre, como ya sabéis, nos gusta poner una frase motivante o una frase destacada del asunto el que vayamos a tratar y es una frase que dijo Charles Babbage que para aquellos que no les suene este personaje o este gran inventor o este gran matemático, está considerado como el padre de la computación porque tuvo varios inventos en los que, bueno, que estaba intentando inventar la primera máquina lo más parecida posible a lo que es hoy en día un ordenador, ¿no? Para hacer cálculos matemáticos automáticos, etcétera, etcétera. Entonces su frase es, los errores causados por los datos inadecuados son mucho menores que los que se deben a la total ausencia de datos. Es bastante, bastante, una frase bastante buena para aquellos que se dediquen al mantenimiento de bases de datos y si alguna vez se enfrentan a la total catástrofe de haber eliminado por error una base de datos o que se haya perdido, etcétera, etcétera. Bueno, el contenido que vamos a ver en este curso, pues bueno, vamos a hacer una breve introducción o una breve petición de requisitos mínimos, pero que son necesarios para realizar este curso. Vamos a ver después qué es el SQL, una breve historia también de él. Vamos a ver en qué se basa el lenguaje SQL y las sentencias, como vemos, que están dentro de ese lenguaje, que son las sentencias de DL, DML, DCL y TCL. Los requisitos, como decimos, dos cositas muy breves. Necesitamos, obviamente, un ordenador con Oracle instalado y una base de datos creada, ¿vale? La instalación, bueno, pues podéis seguir cualquier manual que haya por internet de instalación de la versión. Yo, por ejemplo, he instalado la versión 12C en mi equipo, sobre un Windows 10, y nada, incluso desde la misma página oficial de Oracle tenéis el manual de cómo seguir la instalación, crear una base de datos, etcétera, etcétera. Y yo, por lo menos, en la versión que yo me he bajado, no me venía incluido el SQL Developer. Hay algunas instalaciones que sí lo trae y hay otras que no. El SQL Developer, lo mismo, se descarga desde la página de Oracle. Ambas descargas son gratuitas, eso sí os lo puedo decir. Lo único que os pide Oracle es que os registréis en la página, que tengáis una cuenta creada y os podéis bajar tanto el Oracle 12C como el SQL Developer. Bien, pasamos a qué es SQL. Una breve historia. SQL es un acrónimo de lenguaje estructurado de consultas, inglés, obviamente. Originalmente, se llamaba SQL, que fue diseñado por IBM para un sistema experimental de bases de datos llamado System R. SQL, en 1979, Oracle lo implementó por primera vez en un producto comercial. Y de esta forma, el SQL se considera el predecesor del lenguaje SQL. Un esfuerzo conjunto de ANSI, que es el Instituto Nacional de Estandarización Americano y la ISO, la Organización Internacional de Estandarización, da lugar en 1986 a ese primer estándar SQL, que es un estándar que también se conoce como el SQL 86 o SQL 1, la versión inicial de este SQL. En 1992, para cubrir las necesidades de los desarrolladores y borrar funcionalidades de definición de almacenamiento, se lanza la segunda versión, que es el SQL 92 o SQL 2 directamente. En el 99, se lanza la versión conocida como SQL 2000 o SQL 3, donde se introducen características orientadas a objetos. Esta versión ha seguido siendo mejorada hasta el pasado 2016, que es la última mejora que ha recibido este SQL, con la compatibilidad con JSON. ¿Vale? Bien, ¿qué es el lenguaje SQL? El lenguaje SQL es un lenguaje de programación específico para las bases de datos. Cuenta con instrucciones para definirlas, consultarlas y actualizarlas. Eso es lo que hemos hablado en la introducción de las sentencias DDL, DML, DCL y TCL. Y ahora, un par de apuntes sobre este lenguaje. El uso de mayúsculas o minúsculas es indiferente. Es decir, SQL no es case sensitive. No se pueden utilizar palabras reservadas como identificadores. Voy a aclarar un poquito también este tema de las mayúsculas o las minúsculas, ¿vale? Antes de pasar a la última línea. Normalmente, las instrucciones las podéis escribir tanto en mayúsculas como en minúsculas. Eso es indiferente. ¿Dónde cambia o dónde está la diferencia? Bueno, pues sobre todo a la hora de definir cadenas de caracteres, cuando después vayáis a hacer una consulta en función de esas cadenas. Ahí, en ese caso, sí que es case sensitive. Es decir, va a tener en cuenta si una palabra empieza por mayúsculas y vosotros la buscáis solamente por minúsculas. ¿Vale? Yo, mi recomendación es porque yo siempre lo he hecho así desde que estudiaba hasta ahora que trabajo con base de datos. Siempre todo lo escribo en mayúsculas. Es una costumbre que yo tengo. Después, pues con el programa que vaya a tratar esos datos, pues le hago una transformación de cadenas o lo que sea. Si quiero que la primera sea mayúsculas de más minúsculas, lo típico de capitalice, cualquier cosa. ¿Vale? Pero bueno, eso es, ya os digo, a gusto del consumidor. Hay gente que lo escribe todo en minúsculas o que le gusta escribir la primera palabra en mayúsculas. Ya es cuestión de gustos. Después, las sentencias se separan por un punto y coma o, bueno, el bloque de sentencias. ¿Vale? Porque podemos tener una sentencia que sea solamente una línea o que un bloque de líneas en el que solamente al final hay que ponerle ese punto y coma. No es como los lenguajes de programación en que en cada línea hay que ponerle el punto y coma. Son por sentencias, por bloque de sentencias. ¿Vale? Y se usan los términos de tabla, fila y columna. Si tenéis más o menos claro ese concepto, pues, bueno, la tabla donde se almacenan los datos, las filas y la columna. Perfecto. Pasamos a las sentencias DDL. Son las que usamos para crear y mantener la estructura de la base de datos. Con ellas podemos crear un objeto de la base de datos, una tabla, un procedimiento. Para ello usamos la palabra create. ¿Vale? Después podemos también eliminar un objeto de la base de datos. Para ello usamos drop. O modificar un objeto de la base de datos. Que para ello, como veis en pantalla, usamos la orden alter. Perfecto. Pasamos a las sentencias DML. Estas sentencias las usamos para manipular los datos de la base de datos. Hay que tener en cuenta esta diferencia entre las sentencias DDL, que son para crear y mantener la estructura, es decir, las tablas, a grosso modo, aunque también podemos crear procedimientos, etcétera, etcétera. Y las sentencias DML, que son para manipular los datos que están dentro de esas tablas. ¿Vale? Esa diferencia hay que tenerla bastante clara. Podemos realizar las siguientes acciones. Insertar filas en una tabla con la orden insert. Podemos actualizar los datos de una tabla ya creada con update. Podemos eliminar las filas de una tabla con delete. O podemos recuperar información de una o varias tablas con select. Esto de select es lo que tradicionalmente se conoce como las consultas a las bases de datos. Que para los estudiantes siempre suele ser la parte gorda y la parte donde más suele costar ver la potencia de las bases de datos y la utilidad de las bases de datos. ¿Vale? Las sentencias DCL. Con estas podemos controlar el acceso a los datos contenidos en la base de datos. Es decir, podemos, por ejemplo, conceder privilegios sobre un objeto con la orden grand o podemos retirar esos mismos privilegios sobre un objeto con la orden revoke. Las tareas a las que podemos permitir o denegar privilegios son connect, select, insert, update, delete, etc. Es decir, podemos permitir a un usuario que se pueda conectar a la base de datos, que pueda consultar los datos, que pueda insertarlos, que pueda actualizarlos, que pueda borrarlos, porque a lo mejor solamente me interesa un usuario que solamente se dedique a conectarse y a insertar datos. Él no puede realizar ninguna consulta. Pues entonces le voy a dar solamente esos dos permisos. No tiene por qué ver con select qué datos tiene dentro de las tablas, por ejemplo. Vale, la ejecución de una sentencia DCL implica un commit de forma implícita. ¿Qué es eso del commit? Vale, cuando vayamos haciendo, a medida que vayamos avanzando en el curso, vais a ver que a medida que vamos haciendo cambios en la base de datos, no hay el típico botón de guardar. Como ese guardar como, el guardar, se realiza mediante el commit. Es decir, vamos a realizar la transacción de esos datos y vamos a guardarlos de forma permanente en nuestra base de datos. Por eso digo que la ejecución de una sentencia DCL en SQL implica un commit de forma implícita. ¿Vale? Las sentencias DCL, que ya es lo último del temario, o de esta clase de introducción. Con estas sentencias vamos a poder controlar el procesamiento de las transacciones, que es lo que acabamos de mencionar ahora mismo, en una base de datos. Podemos guardar los cambios con un commit. Podemos restaurar la base de datos hasta el último commit con un rollback. Imaginarse que yo he hecho un commit y ahora empiezo a hacer cambios en la base de datos y digo, ah, no, espera, que antes de hacer todo esto tenía que hacer otra cosa previamente. Vale, pues hago un rollback y vuelvo al último commit que haya hecho. ¿Vale? Y también podemos, por ejemplo, identificar un punto en la transacción de datos a la que se puede volver más tarde con un save point. Como veis, son sentencias que no preocuparse que con el paso de las clases, si vayamos tratándolas, si vayamos usándolas, si vayamos acostumbrándonos a ellas, nos haremos familiarmente, se nos saldrán familiares y las manejaremos como el que maneja cualquier cosa hoy en día en informática. Bueno, pues nos vemos en el siguiente curso, perdón, en la siguiente clase. Y nada, eso es todo. Un saludo.